Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica y estamos en el episodio número 17, 19 de Pokémon Paradox Y nada, vamos a enfrentarnos al campeón, aquí estamos, donde lo dejamos la otra vez Vamos a poner, vamos al equipo, vamos a poner primero a Raidon, porque en teoría empezará con... Qué bien de revolucionado Sí, ya están todos, ¿no? A su máximo... a su máximo expresión ¿Vale a darle algo? ¿No tiene objetos? No, porque se ha comido... Pues dale otra Citrus Qué demonios Tampoco le haya venido ahí muy bien, pero bueno Bueno, algo que tengo que hacer Nada, vamos sin más preámbulos, así empezamos tirándonos a la piscina Uy, aquí avanzo... ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Sultis, está aquí ¡Muéstrate Sultis! Pero bueno Eh, eh, que ya vamos a Raidon Prepárate para tu prueba final, pero no habíamos probado ya Debes pasar, o la tinia del tiempo será... Correrá riesgo ¿What? ¿What? Joder macho, esto... Menos mal que en el capítulo anterior... Tiene 6 Pokémon Bueno, el Pokémon nos dejará curar entre una cosa y otra, pero bueno... Nada, terremoto, que es lo que más quita Ay, es verdad, que ahora tenemos terremoto Bueno, espérate que... No aguanta más Que es un Raidon No, vale, nos saca 10 niveles Mmm... pues podemos ir a Mordisco Estamos muy muertos, tío Mordisco Mordisco, la verdad, no va a quitar ni la mitad Pero a lo mejor le flincheamos Sí, somos más rápidos Mordisco Necesitamos 4 Mordiscos ¿Pero qué es esto? O sea, de repente, tío, no contaba con ello, eh Vale, ¿Surf? Sí, yo qué sé Es que tampoco nos quedan muchos Sí, no, pero tío, a ver, vamos a perder, o sea... Es que es imposible, es imposible Es imposible Pero queda de olla, ¿no? Claro, no contaba con esto para nada Es que son todos psíquicos No tenemos nada siniestro, no tenemos nada No Saca Poker Royale y nada, que por lo menos tiene cosas físicas Madre... No, no, esto es una ruptura de esquemas Sí, sí, esto yo creo que por primera vez vamos a perder Bueno, no sé perder mi muerte Pero si es que no mata Bueno, solamente nos ha matado Butterfree y este Sí, sí, solo hemos perdido el combate con Butterfree, tío ¡Madre mía! Y que no pasamos del primero ¡Joder! Tenía que darle... ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Y que tienes seis Y encima falla ¿Qué me estás contando? No, no, esto es imposible Es que no tenemos nada Ni confiando en nuestros Pokémon No tenemos nada Es que no tenemos nada siniestro, ni fantasma No tenemos nada contra esto Nada Nos sacas Norlax, que el hombre, bueno, a base de golpes físicos Pero vamos, que está... Que está meta Este tío tenía Metagross, o sea, es imposible Es imposible Golpe cuerpo Sí, porque es que estaba mirando Oye, y... Y... No me jodas, tío Entonces tenemos que pasarnos toda la liga Hasta llegar aquí otra vez Espero que no No, claro, sí, sí O sea, yo diría que sí Esto es una ida de olla, ¿eh? Es que no le quita nada, tío Bueno... Es 85 de potencia que tiene Stab Mente calma Paz mental Bueno, bueno, tío Que no pasamos ni del primero Y que tiene a Metagross este tío ¿Qué me estás contando? Nada, mete otro Y a ver si se mete otro paz mental o algo ¿O qué? Y... Y luego toca Red ¿Qué dices? Hombre, yo qué sé Antes de Red podríamos curar Uy Vamos a curar a la gente ¿Por qué? Me he equivocado ¿Por qué? Pues nada, dale... Revivir A ver... ¿A revivir a quién? ¿No quieres que le hagas Full Red Store a este? Y vemos cuánto quita o qué Vale, pero poca cosa O sea, sí, sí Y además así vemos lo que hace Madre mía No, claro, es que un monotype psíquico No tenemos nada contra ello O sea, esto nada, nos quita la mitad Ah, no No, no, mira, no, no Pues nada, a ver si a este por lo menos podemos quitárnoslo con Snorlax Golpe cuerpo Tenemos descanso también Claro, aquí va a hacer rayo Rayo... Sí, pero... Es ataque especial No tiene stabs Yo creo que sí Además le puede paralizar Ah... Esto va a ser otra cosa Ay... Bueno, bueno, tampoco quita tanto No nos flincheas Y a este le quita bastante Hazle otro golpe cuerpo Sí Bueno, bueno, así que quedan cuatro Y que uno es metagroso, ¿sabes? O sea... Vale Paralízate Me sentía muy bien que te paralizaras No se paraliza Bueno, pues... Otro golpe cuerpo O bueno, mete fuerza Voy a meter rayo O rayo A ver si lo va a curar Pero queda poco No, ya lo ha gastado la... No flinches... Bien Bien Ay, pues ahí está... Snorlax Bueno, van dos, quedan cuatro Pero es que es... Insisto, no es metagroso Ahí habrá que curar a no sé quién No sé quién puede con metagroso Porque Raidon está muy bajo nivel Y aquí está Metagros, hay que cambiar Metería a Forfly Y resucitamos y curamos a Poca Royale Sí Sí, no me ha quedado otra Madre mía A ver, Forfly no va a durar un... No va a durar ni un... O sea, no va a durar para... No, porque es veneno, pero bueno Sí Eh... Estaba ahí, maldita sea Lo peor es que no sé cómo vamos a hacer O sea... Yo tampoco Meteor más, que falla Muy bien Y nos da para curar Sí... ¡Oh! ¡Han fallado! ¡Han fallado el ataque este de Subat! Madre mía Vale, restaurar todo Sí, porque ya no tenemos... Se van acabando, tío Sí, sí, sí Lo vamos a flipar con Red Que no vamos a tener funciones Ya, ya Ni revivires Nos quedan seis Y tres hay que gastar ya Meteor más Que falla Falla Y si... Hay que dormir, hay que dormir Eso, y si duermo y cambio Sí Ya... Pero bueno, esto no nos va a matar, eh ¡Oh! Vale, vamos a cambiar Porque ahora tiene que dormirse obligatoriamente Claro Y... Y así tenemos a este Para usarlo de... De carne de cañón Al Forfly Uff Nada Vamos a... Con lanzallamas Lanzallamas Claro Que quitará bastante Vamos No... Y tú no te despiertes Si te quedas dormido Quédate dormido, por favor Vale Vale, vale Luego, este A ver cuánto le quita Yo habría hecho el colmillo Porque le puede flinchear Le puede quemar Bueno, quemar no que está dormido Pero ahora habíamos tenido ocasión de flinchearle Vale Vale Eh... Lanzallamas Sí, porque ahora ya Sí, no te la juegues Claro Vale, no lo cura Y le quedan tres No, ya no puede curar Ya ha gastado lo que tenía Sí, sí Sube de nivel Que nos dará APS No creo que suba No, porque está en esa parte ¿Vale? ¡Madre mía! No esperaba esto Yo... Vale, eso es tierra O sea, es que hemos perdido a todos al principio Que nos hemos quedado... Claro Yo creo que igual hay que sacrificar a uno y revivir a Blastoise, eh Vale, pues Forfle Es que Benjamín podrá hacer algo en algún momento Porque ten en cuenta que solo tenemos ataques psíquicos, eh Sí, va, saca Forfle Forfle a la menos Claro, es que le queda menos vida Es que aunque sea Benjamín aguanta un golpe Vale, pues vamos a revivir Madre mía A Blastoise Eh... Esto es muy... Muy, muy tenso Bueno, pero yo creo que... De hecho, incluso podemos sacar a Blastoise Y ya Yo creo que también Venga, vamos con él Surfs Igual de dos le matamos Pues con un ataque lo aguantaremos de este tío Hombre, yo supongo que sí Vale, es tu hip que yo Y perraio, chaval Surf Escaldar, ¿no? Que bueno... Yo tiraría a escaldar, eh Que luego viene Reddy y no tenemos... Espero que lo mate Diría que sí Vale Vale Bueno, subimos de nivel Y quedan dos Yo diría que el más fuerte era Metagross Iron Defens Nada Pasamos, ¿no? Sí, yo pasaría Vale Vale Shatu Oh, vale, aquí nos vendría bien el rayo hielo de Blastoise Pero para eso hay que curarlo Vale, pues eh... A ver, voy a Milagre y si no a Blastoise Joder, qué pena que no tenemos a Manuel tampoco Y si sacamos a Benjamín Sí, sacamos a Benjamín Y tú vamos a Blastoise Sí, porque Benjamín yo creo que tiene poco que hacer Y ya quedan pocos A ver, queda Shatu y otro Y Shatu yo creo que lo podemos ganar Yo creo que también Espérate, espérate Bueno... Es que este tiene... No, no, este no va a hacer nada Este no va a hacer nada Dale a la bolsa Pero estoy pensando en Raidon, eh Pero la verdad es que habría que revivirlo Habría que resucitarlo, claro Sí, nada, nada Yo creo que es mejor Eh... para Blastoise Eso Madre mía Y ya nos quedan... Cinco, creo Uff, está cayendo la cosa Stored Power Bueno, eso no nos va a quitar nada, eh No, no nos va a quitar nada Eh... tira con Alakazam Sí Porque si empieza con eso Eh... Psíquico o Focus Blast Y si la hago... Calm Mind Eso lo quiero decir, sí, sí Porque igual este... Alamos paz mental Eso es Si tienes Stored Power Si tienes Stored Power Él probablemente tenga cosas para buffarse también Porque Stored Power hace más daño cuanto más... Voy a hacerlo otra vez Sí, sí, sí O sea, si sigue así, al máximo, vamos O sea... Puede ser la clave, eh Sí, sí Nos dimos la defensa, además Y los psíquicos van por especial Vale, Stored Power Voy a seguir, voy a hacerle otra más, eh Por lo menos cuatro Sí, sí, no me está quitando nada Llevamos tres Vale Stored Power Que además cada vez debería quitar menos menos Y más claro, exactamente Eso es... Y otro Y yo creo que es que ya más no me deja Eh, ¿seguro? Porque lo sube una vez, ¿no? Vale, eso va a ser un ataque que nos va a hacer, pero estamos chetados Vale, pues mete psíquico, a ver qué pasa Si quieres le hago otro, pero yo creo que ya con cuatro vamos bien Sí, sí Bueno, matarlo no lo vamos a matar Le hago otro Como quieras No, es psíquico Así vemos un poco lo que le quita Claro Vale, esto ha podido ser la clave, eh Ostras, pues sí Bueno, crítico, crítico Yo creo que es crítico De momento se queda este Sí, 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 que tiene toda la... tiene el buffo Claro Wuffet Ahí se queda este Sí, sí, Wuffet no tiene nada, tío Claro Wuffet no puede hacer nada Nada psíquico, sí, sí Bueno, puede hacerme en tu espejo a lo mejor y matarnos Pero... Bueno, contador, nada, nada Ya está Wuffet no está igual Lo hemos conseguido, chaval Se lleva el... Paz mental es la clave Sí, sí Ahí lo teníamos Lo estaba mirando cuando estabas tú pensando qué hacer Estaba mirando ahí el paz mental Sí, 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 yo me he quedado ahí también mirándolo en plan ¡Sí! Hemos ganado a Chultis así de primeras Y no nos lo esperábamos Ha sido para levelear un poco antes del combate contra Red Tienes lo que se necesita para salvar la línea temporal Pues sí, porque hijo, con estos niveles ¿Estás preparado, Blue? Tu enemigo final está delante Crea en ti mismo, Blue, el destino de la línea temporal descansa en tus hombros Voy a curar Sí Pero vamos, a ver, el revivir... Y habremos llegado bien y todo Tenemos un calmero raro si queremos utilizar, ¿eh? No Yo creo que el juego no va a terminar aquí O sí ¿O tú crees que sí? Yo creo que no Por eso Entonces vamos, yo me lo guardaría para cuando haya niveles más exigentes Cura a Poker Royale y a Benjamín A Benjamín no lo voy a curar Sí, sí, si es el último combate, curaos a todos Pero nos quedan tres Ah bueno, claro, para usarlos en... En batalla En batalla A ver, mira a ver las vallas Que teníamos vallas, cidras y tal Eh... vale Nos queda una Y la que tiene Raiden Y la que tiene Raiden Y la que tiene Raiden Sí No la ha usado Pues vamos a dar una Citrus Verdi a... A Poker Royale Que se curará entero No No, pero se queda nada Vamos a ver con la Soran si le podemos curar Una Vale, dale Y le dejaríamos a nada Sí A ese ya no haría falta Vale, y ahora vamos a quitarle a Manuel la Citrus Y se la damos Y se la damos a la Kazan Eso es Y espero que sea suficiente Madre mía O sea, ya rascando hasta de las... Sí, sí Y habíamos comprado Sí, nos habíamos dejado la pasta A ver, es que nos ha... Nos ha matado el Vegelligem este Nos ha matado a todo Cristo Nada más empezar Y luego hemos podido hacerlo, macho Pues nada, vamos a poner... ¿Crees que será Red? Porque ha dicho Hombre, más vale Más vale Ahí está, Red ¿Eres el campeón? ¡No te hagas el sorprendido, olu! Todo tiene sentido ahora Eres mi reto final Voy a vencerte y me convertiré en el campeón de la Liga Pokémon ¡Prepárate! ¡He llegado! Entonces... A ver, o sea... Es que yo me entienderé El Blue del pasado Ha sido campeón Ha venido Red Y ha ganado a Blue Y ahora... Nos ha cambiado Sí, nos ha echado la 12-13 O sea, hay que cambiar, tío ¿A la Forfly? Sí, a Forfly le podría hacer un por 4 Supongo que no nos matará de un golpe No creo Me da bien Perfecto Perfectísimo, vamos Es por 4 Hoja afilada ¡Uf! Ahí Ahí Vale, cuchillada Aguántalo Forfly Venga, venga, venga Es crítico Claro, es que es cuchillada Vale, no ha fallado ¡Madre mía! ¡Qué críticos nos hemos comido, tío! ¡Oh! Vale, se queda a nada Viene el restaurar todo Sí, así que... Igual tenemos que haberlo dormido No había estado mal Crítico, un crítico No nos rechina nada Puede ser, eh, tiene alto índice Vale, a ver, a ver, a ver ¿Hago lo mismo? Nos va a matar, ¿no? Ataca primero Por eso Pero cambiar es una tontería Sí, cambiar es una tontería Porque es un cuchillada que solo resiste Raidon Que luego no puede hacer nada Con el Mega Dray Nesser Nada, no hay que sacrificar a Forfly ¡Qué pena, macho! Bueno Ah, Razor Leaf ¡Oh! Mira, eso es Eso sí que nos va a venir bien Crítico, crítico, crítico Y además al final Oh, no Iba a decir, al final va a caer el crítico No, al final viene el fallo El fallo Eh, no, 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 no Que no tenemos nada, eh Necesitamos a Forfly para bajar a este Pues curamos Sí, curale A ver si hace Gigadrain o algo No le salta el crítico Y dos Restaurar todo Y nos queda Hidrethian Fijo Como si lo viera No salta el crítico No me lo puedo creer, tío Nos falta otra vez Nada, hay que darle otra Okeo Es que no sé qué alternativa usar Arcanine Muere Snorlax Snorlax y... No, porque ya no tiene ataque lucha ese tampoco Tiene rayo No Que no vale para nada Hay que seguir hasta que no haga crítico, tío Dale otro a ver si no hace crítico a la primera, tío Es que es la leche, tío Dos críticos seguidos Madre mía Vale Es que si no... Al cambio no podemos Y de limpio vamos a tener que sacrificar a otro, prácticamente Por favor, falla Y no vas crítico Vale Es de poder Sí, es que no hay otra Porque tiene dos ataques seguidos él O sea, hay que dormirle y luego que no se despierte Vale Vale, ahora se va a dormir seguro, o sea, tenemos un turno La cosa es no fallar Razor Leaf Por favor, no falles Vale Vale Y ahora yo tiraría de Venoso, ¿eh? Porque eso creo que no puede fallar Vale Míralo si quieres, que no tengo ni idea, no tengo controlado Pokémon ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡No me esperaba esto! ¡Vaya manera de empezar! Vale, 100 O sea, yo tiraría de Venoso Porque matarlo lo mata, es daño por staff, 65 de potencia Seguro Es que no saca 10 niveles Uff Yo diría que lo mata Mmm... Si te lo quieres jugar a Razor Leaf, Razor Leaf puede fallar A ver, que podrá fallar poco y ya nos ha fallado bastante Decide tú Corte no lo mata, eso seguro Ya Corte es roca Y todo sea que no tenga otro restaurante todo ¿Estás seguro de que lo mato? A Razor Leaf, porque todo sea que no tenga otro restaurar todo Se ha despertado Todo está... Si Bueno, vale No lo puede curar, con lo cual Forfly ha cumplido su... Su tarea Eh... Porque Royale tiene... Necesitamos a uno más rápido, simplemente Porque Royale tiene Extreme Speed Sí, pero lo mataría porque es tipo... Roca Benjamín puede ser más rápido Está en 1,46 nada más A ver Pero Kabutops es muy rápido, ¿eh? 1,46... No, no, el más rápido es Benjamín, seguro Sí De sobra De sobra De sobra Intentemos que... Que sea más rápido Si no es más rápido que no nos mate Psíquico Nos quedan 5 Ahí va el primero, malgastado en unos pocos PS Y le quedan 5 Pokémon Madre mía Scrafty Vale, esto es siniestro lucha Sí Hay que cambiar Hay que cambiar Y hay que sacar a... Yo sacaría a Poker Royale Que le intimide Y a... Lanzallamas Que sea lo que tenga que pasar Luego a Poker Royale lo necesitamos contra Venus Ur Buah, está complicado, ¿eh? Lucha... Lucha siniestro Es que yo no sé si Blastoise lo va a poder aguantarle bien Vicente y Benjamín desde luego no Manuel tampoco O sea, es elegir entre Blastoise y Poker Royale Poker Royale lo intimidaría Y la cosa es que nos queda... ¿Nos quedan rasturar todos? Es que no nos quedan ya rasturar todos No, no, vamos ya con lo que hay Vamos con lo opuesto Ahora es modo Nudlock Sí Poker Royale lo intimidaría Y luego Venus Ur Bueno, saca por Royale Porque Venus Ur tenemos a Benjamín Vamos Es que intimidarlo es importante Sí, sí, sí Aunque él también nos puede intimidar a nosotros Pero nosotros tenemos lanzallamas No, él no tiene intimidar así que igual tiene a Moxie Vale Tira el lanzallamas Madre mía Porque en potencia salimos ganando mucho Madre mía Todavía lo podremos quemar Buah, no le quita nada Eso nos baja la velocidad Muchísimo, ya somos mucho más lentos Sí Entonces ahora va a ser más rápido Pero bueno, está intimidado, ¿eh? Vale, así que... Tira lanzallamas Sí, porque el resto de ataques No tiene sentido No le podemos clinchar Reversal no le va a hacer nada No Y velocidad extrema ahora mismo Nos da igual Reparrocas, eso es lucha, ¿no? Eso lo aguantamos bien Sí A ver, si es así un ten content Tenemos las de ganar Porque tenemos restos Los restos a Poker Royale Ha sido lo mejor que le hemos podido dar, ¿eh? Sí Oh, eso ya no Bueno, lo aguanta bien Pero nos puede bajar la defensa Venga, yo creo que el otro lanzallamas lo mata ¿Extreme Speed lo matará? Vamos a comprobarlo Son 80 de potencia o así, ¿eh? Pero nos quedan 4 ¡Ojo! Yo creo que es un momento de averiguarlo, ¿no? Sí, dale, venga O sea, si no a las malas Dale, dale, extreme speed No, no le quita nada Pues hay que hacerle otro Porque si no nos mata Sí, sí, sí Uf, qué tensión, chicos Qué mal Vale, ahí está Bueno, no pasa nada Simplemente hemos gastado 2 extreme speed Bueno, para lo que quita tampoco Por lo menos sube de nivel Ahí gana unos pocos PS Eso nos viene bien Y van 2 que han caído, ¿no? Sí Vale, ahora viene... Exegutor O... Pues... Poker Royale Poker Royale Intentar ser más rápidos ¡No! Nos ha bajado la velocidad Hay que cambiar Maldita sea, lo hemos pensado tarde Vicente Vale, si saco a Benjamín O a Vicente para que se coma el golpe y... A Benjamín lo vamos a necesitar Igual Vicente, ¿eh? Vamos Vamos con Vicente a ver lo que nos quita Que le pueda quitar todo lo que sea él Si no Eso es Y luego sacamos el Poker Royale Madre mía, qué difícil Lefstorm, vale, eso le va a bajar el ataque especial Guau Nos destruye un crítico Pero le baja el ataque especial mucho Entonces ahora yo creo que puede ser... El momento de Arcanine Más le vale Porque lo que viene después Tira lanzallamas Ahora seremos más rápido ¿Lanzallamas, seguro? Sí, sí, sí Ahora seremos más rápidos Eso es ¿Eso seguro? Igual nos da hasta para matarlo No, es muy defensivo Sí, Shock Eso nos ataca la defensa Uff Vale, somos más rápidos Así que le voy a volver a hacer Lanzallamas Eso es ¡Madre mía, Poker Royale lo que estás haciendo, chaval! Es el héroe Vale, y esto es... El tercero Era este, ¿no? Van Scrafty El primero Que no me acuerdo ya quién era Y el Segutor El primero quien ha sido Que nos ha matado a Raidon El Kabutops El Kabutops Vale, a ver quién viene ahora A ver quién viene ahora A ver Y de Egon Te lo he dicho Que llegaba él No me lo puedo creer Pero que está el 60 Y que evolucionó al 64 Te lo he dicho que venía él A ver, tenemos El rayo hielo de Blastoise Y el onda certera De Benjamín De Benjamín Prefiero el rayo hielo Benjamín es que es para Venusur Como puedes ver Bueno, Poker Royale Puedes atacar antes que Venusur Aún puede hacer algo Aún puede hacer algo Pero... ¿Algún ataque puede hacer? 57, esto es trampa ¡Trampa! ¡Hack! Eh... Gainshark Se evolucionó al 64 Cibuilos Pero me alegro de que esté en menos nivel Tira rayo hielo Sí, la verdad es que prefiero Guau, eso se sube el ataque ¿Qué dices, chaval? Y el ataque especial Eh... Nos estamos llevando casi las manos a la cara Ya te puedes congelar No le quita nada Otra vez Sí Falla Nos mata Y que... ¡Qué narices! Es que siempre... ¡Oh! Congélalo, por dios Por favor, por favor No, no va a ser Mmm... Pues no podemos perder nada Morir Hay que matar a Blastoise Y sacar uno nuevo ¡Puf! 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 Empezar a mitad de vida Manuel podrá hacer algo Terremoto no porque levita Levita Avalancha algo le quitará ¡Ah! Tiene lucha, tiene algo lucha Manuel Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Sí, sí, tiene machada que se lo enseñamos ¡Es verdad! A ver, lo único que aguante el golpe Que está subido el ataque, eh Y no va a ser más rápido Está subido el ataque y no va a ser más rápido No lo aguanta ni de coña Ni de coña Ni de coña O sea, todo depende de Benjamín De que Benjamín no falle la onda certera Yo odio depender de ondas certeras Es que Poker Royale no lo mata de una velocidad extrema Y de un colmillo... No, 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 no Solo nos queda Benjamín ¡Dios mío! Onda certera Bueno, chicos Fallo ¡Me cago en todo! ¡Falla tú también! ¿Lo aguantas? No, no, no Las bandas Focus, eh Que las teníamos, tío ¡Oh! ¡Qué Fade! Pues Poker Royale Sí, a ver si de la velocidad extrema Un crítico Bueno, hemos bajado el ataque igual para Raidon A ver, tenemos reversal No, no, pero no, somos más rápidos, ¿no? Somos más lentos Pues tiré a extreme speed A ver, no lo mata ni de coña Extreme speed Pero bueno, igual Lo puede dejar a rango de Raidon A ver, si Raidon... Yo confío en él Lo que no confío... A ver, otra cosa que podemos hacer Otra cosa que podemos hacer Ahora Es revivir Alakazam Y jugárnosla otra vez A la onda certera Vale Te convence Solo nos queda revivir Y confío más en Alakazam Cuidado, cuidado, cuidado Que estás moviéndote por todos Menos por Alakazam Porque es más rápido O sea, la cosa es que no nos vuelva a fallar El onda certera Me fío más de un onda certera Y de un Alakazam Que de que Manuel sea más rápido No, no, más rápido no va a ser Lo que podría hacer era aguantarlo Y lo aguanta y aguanta otro Y aguanta otro Y aguanta otro Hammerarm Aguantas otro No, Max Damage no ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! Max Damage, tío No me lo creo, de verdad ¿Qué dices? Y es que no podemos ir a Psíquico porque no le afecta Joder, que mala suerte, macho, tío ¿En serio? Espera Hemos perdido contra Red Joder, macho Lo lamentamos mucho Seguramente podríamos haberlo hecho mejor Pero bueno Volveremos en el siguiente capítulo Sí, a ver qué pasa Lu, volvió al laboratorio Sí, para curarse y tal lo de siempre Red Eso es Me he convertido en el campeón ¿Qué? ¿Qué? ¡Hemos ganado, tío! ¿Qué es esto? ¡Hemos ganado por Bug! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! El juego no contempla que pierdas contra Red Somos así de malos No me lo puedo creer, tío Tío, pero quiero que esto no corra Vamos, o sea... Y ahora no podemos... Pero si estás al lado Pero en trabajo, ¿no? ¿Finalmente te has convertido en el campeón otra vez? ¿Sabía que podrías hacerlo? Después de tu entrada en el... Después de meter tu nombre en el hall de fama Vuelve al laboratorio para que podamos celebrarlo Espera un segundo Algo está mal Estoy perdiendo la señal ¿Qué está pasando? Claro, es que no se supone que estemos aquí Se supone que estamos en Meseta Ñil, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Que el juego se ha roto Bueno, vamos a dejarlo por aquí Esto evidentemente no vale En el siguiente capítulo nos tendremos que pasar a Sultis Bueno, nos pasaremos a la fuera de cámara todo Sí Llegaremos a Red otra vez Sabiendo ahora que empieza con Kabutops lo haremos diferente Sí, o a lo mejor empezaremos continuando desde la última partida Más que nada porque... No sé si al cerrar esto Habremos perdido la partida anterior Lo veremos todo en el próximo Bueno, lo sabremos evidentemente Espero que os haya gustado nuestro casi victoria contra Red Ha estado muy emocionante Nos hemos cargado el juego otra vez O sea, ¿qué nos pasa? Hemos fallado dos ondas certeras Raidon que no ha aguantado ese segundo Dragon Rush El fail que hemos cometido Big Tribble que ha fallado las hojas afiladas Los críticos de cuchillada Ha sido un combate difícil Pero bueno, es una pena porque el de Sultis lo hemos conseguido levantar muy bien Teníamos que haber sacado a Raidon desde el principio ¿Contra quién? Contra el último que lo había aguantado Claro, teníamos que haber confiado en que Raidon pudiese aguantar el Dragon Rush Entonces lo habríamos conseguido Pero bueno, el caso es que en el siguiente capítulo Según nos dé el juego problemas Apareceremos con Red Ganaremos como Dios manda Y podremos continuar con la historia O no, ya lo veremos Así que nada, espero que os haya gustado Si sabéis que podéis suscribiros Darle al like Dejar un comentario Y compartirlo o lo que queráis Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Paradox Adiós Bye bye